Bueno, ahora tenemos actualización informativa. Recuerde usted que hace algunos momentos nosotros le habíamos informado acerca de un poste caído en kilómetro 22.5 en la ruta El Salvador. Pues ya a continuación, a través de nuestro WhatsApp, nos envía uno de los guatemaltecos a quien le agradecemos estas imágenes. Las siguientes imágenes donde se muestra el descontrol total cuando se registra un accidente o un percance como estos en la carretera. Vea usted la imprudencia de este bus extraurbano en donde prácticamente pasa el carril central, el arriate central y otro bus también atrás, es el que está usted viendo. Y aparte de ello, con bastante humo, pues descontrolan prácticamente toda esta área y todo este tramo carretero en donde tienen que tener un orden. Sin embargo, no lo respetan y esto es lo que está pasando en el kilómetro 22.5 de la ruta El Salvador. Son dos buses que se atraviesan de esta forma irresponsable y es por ello que ocurren los accidentes de tránsito, es por ello, vea, ahí está el pick-up, que incluso podría haber impactado con estos buses por estas maniobras irresponsables que realizan los conductores. Y volvemos a repetir, es por ello que ocurren los accidentes de tránsito, es por ello que también después se vuelve un descontrol en las carreteras y se forma un fuerte congestionamiento por este tipo de actitudes que se registran muchas veces en la carretera. Volvemos a indicarles dónde es, kilómetro 22.5, ruta El Salvador. Le agradecemos a usted, amigo televidente, por enviarnos esta información a través de mensajes, a través de videos, fotografías. Nos sirve bastante porque de esta forma hacemos conciencia social en los guatemaltecos a que no ocurran este tipo de situaciones. Nosotros se lo estamos brindando y recuerde siempre enviarnos estos mensajes, enviarnos estas denuncias porque nosotros las vamos a trasladar a través de nuestro número de WhatsApp, que usted en estos momentos seguramente ya lo va a tener en pantalla para que usted lo pueda observar, 5534-8061, 5534-8061 y con mucho gusto nosotros vamos a trasladar toda la información que usted nos envíe, pero antes la vamos a verificar para después pasarla y que usted la pueda observar de lo que está ocurriendo en las carreteras, en el tema de denuncias y con mucho gusto nosotros se lo trasladamos. Esta es la información, vamos con ti Vácter, más noticias.